Bueno, bueno, bueno y pues después de un buen recorrido Ya estamos aquí en Allende, Nueva York En la zona de los Sabinos Papi, no me ha visto Chiquito, chiquito Papi, hola, ya me ha reconocido Ay, cosita, ahí voy Hola, hola, qué onda, cómo están mi gente Aquí andamos en un dominguito familiar Con el gordito y mi esposa En Allende, Nueva York Relajándonos un ratito Cuídense mucho Saludos, Dios los bendiga Pásenla bonito